A una semana de haberse dictado la sentencia al actor Héctor N. por corrupción de menores, Sergio Mayer dio su punto de vista ante esta situación. Cabe mencionar que fue el exdiputado quien desde un inicio le brindó su apoyo a la víctima, la hija de Ginny Hoffman. Yo ya de ese tema ya no voy a hablar, ya es un caso juzgado, ya es historia, se comprobaron los hechos, ya hay sentencia y ya todo, ya no hay nada más que hablar. Yo me siento tranquilo de haber ayudado a la víctima, siempre lo dije, yo a él no lo conozco, no me interesa ni para bien ni para mal, sino que se haga justicia para las víctimas y tengamos un poquito más de empatía y sobre todo hacia las mujeres y hacia los niños y niñas y niños de este país que son violentados todos los días. Ni tampoco ha leído la carta que escribió Héctor N. desde la cárcel, donde grita que es inocente. Ya hay una sentencia, o sea, ya es una sentencia, ya pase lo que pase, digan lo que digan, instancias o no. Siempre dijeron, vamos a esperar a que las autoridades digan, vamos a esperar. Ya salió un juez y se pronunció después de dos años de juicio, ya. Hace unos días, Sergio Mayer generó controversia por dar entrevistas en ropa interior. De esta situación así respondió. Él está ahí no porque andaba en ropa interior. ¿Sí está claro? No metan una cosa con la otra. El andar en ropa interior en tu casa, o sea, no más falta que no pueda yo andar en ropa interior en mi casa. Pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco, ni las molesto, ni hago corrupción con ellas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. A ver, entonces aquí no, 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 o sea, nos queda claro que Sergio Mayer siempre ha estado hacia un lado, ¿no? Incluso él es el que ha ayudado, pero una de las pruebas que mostraron es justamente que Héctor N. se paseaba en ropa interior en su casa. Él está señalando que yo no toco a mis hijas asegurando que Héctor lo hace que ni siquiera fue juzgado por ese delito. Él es juzgado por corrupción de menores que justamente tiene que ver con el que se haya mostrado aparentemente en ropa interior, desnudo o en algún acto sexual. No significa que le haya tocado, entonces ahí él está mandando un mensaje incorrecto desde mi punto de vista y aquí está como muy complicado el que diga ya es juzgado, ya está terminado, porque todavía hay más instancias y lo debería saber cuando fue servidor público. Tres instancias más, hay, este, la, se van a inconformar, que lo van a hacer en estos días y después pueden ampararse y luego toda una revisión de amparo. Sí, claro. Bueno, quien llamó la atención sobre este tema de hecho es Daphne Hoffman, ella es sobrina de Ginny Hoffman a través de un escrito, cuestiona el actuar de su familia y pone en duda la sentencia que recibió Héctor N. Y escribe, es hora de romper el silencio, de exigir transparencia y justicia, ningún individuo o familia debería tener el poder de manipular el sistema legal a su antojo.